Si me vas a hacer una cena, cómete un cereal, que te alimente la vecina, y vienes aquí y le dices al Señor, por favor, por favor, alegrame mi matrimonio, pero no quieres volver, ni el más mínimo esfuerzo quieres hacer, para darle testimonio a quien paró, de que tú eres una mujer de Dios, necesitas hacer más que venir a la calle y llorar, y decirle al pastor, por favor, yo no aguanto a Pepe, porque si hablo con Pepe, a lo mejor me voy a decir, es que yo no aguanto a mí, porque me irrita, y me irrita, y me irrita, todos tenemos algo de mentiros, y mientras usted y yo no abandonemos ese estado de menticidad, no vamos a poder ver lo que Dios ya dispuso, escucha bien, ya dispuso para ti, Seguimos adelante, Me quedan siete hojas, Dejemos de hacernos las víctimas, hermano, Cuando hacemos, Cuando tú compruebas, En una plática con uno de un niño, Siempre va a ser víctima de algo, Oye, si porque no consigues una chamba, No, pues es que nadie me quiere dar trabajo, Haciendo un mojado, Oyes, pero yo te doy trabajo, No, lo que pasa es que me detectaron una enfermedad muy grave, Son víctimas, En la vida, Es que el gobierno ya sabe cómo se la quede, Tú cuando confrontas a una víctima, Siempre tiene a quien echarle la culpa, No, yo la verdad si estoy perdido de la droga, Pero la verdad, Me apaga, Me apaga de una niñez de gacha, Pero tienes cuarenta años, Corazón, Y la esa pasó hace treinta años, Y todavía vienes lastimado, Y el padre me pegaba con un desarmador, Y con el cambio, Hermano, Néstor, Engacho, Víctima, Víctima, Y esto viene desde el principio, Cuando yo culpo a otros de la situación, En serio, Somos una raza, Proclive, A justificar nuestros fracasos, Culpando a otros, No, es que la esposa, Mi esposa tiene que decir, Yo quiero, Pero, Yo quiero, Yo quiero, Hermano, Dios me tiene que ir, Hermano, A mi mujer, A mi Dios, Mi quien la maten, Mi mínimo armonio, Escucha, Siempre estamos buscando, A quien echarle la culpa, Y porque somos una raza propina, Escucha esto, Eva, Le da comer a Adán, Despiertan a su desnudez, Se dan cuenta que están desnudos, Y corren y se tapan con otras dineras, Baja Dios al cuerpo, Pregunta por ellos, Y Adán no sale, ¿Qué tienes, Adán? ¿Por qué no tienes? Es que estoy desnudado, Y quien te dijo que estabas desnudado, Y lo primero que dijo fue, La mujer, Que me diste, O sea, Mi situación está así, Por la mujer que me diste, Y tú me la sacaste de una costilla, Tú fuiste, Tú fuiste, A ver, A ver, Yo le dije que me la llevaba mejor, Solo que me recuerdo, Y dice Dios, Pero es cierto, Es cierto, Y Eva, La serpiente, La serpiente, Que tú te haces, Que entrar aquí al puerto, Ella me asentuvo, Una clase de ideas, Que para siempre, Pero en ningún momento, En la historia, Escuchas a Adán y a Eva, Haciéndose responsable, De su desobediencia, Jamás los escuchas diciendo, ¿Sabes qué Señor? Perdónenos, Porque te desobedecimos, Por favor, Darnos una oportunidad más, Dios no puede perdonar, A personas que se consideran, Mucho más, Porque para que pueda venir el perdón, La sanidad sobre tu vida, Tienes que aceptar, Tu responsabilidad, Es la única manera, Que el perdón, Que la sanidad, Y que un verdadero cambio de vidas, Pueda suceder en ti, Hasta que reconozcas, Tu responsabilidad, En la zona, Es decir, Dios prestado mal, El proceso, De restauración, Del hijo pródigo, No fue, Cuando el padre me besó, Esa fue la confirmación, Del primer pensamiento, La primer palabra, Que él dijo, Es el pecado, Contra el cielo, Y contra ti, Lo primero, Fue reconocer, Que había pecado, Hermano, Quieres ensanchar, Tus estacas, Reconoce, Tu responsabilidad, En la situación, Que estás viviendo, Un día, Mi papá, Me dice, Hijo, Estábamos platicando, Y yo, Y yo, La verdad, Yo, Yo amado, Al pastor, Páñanos, Que es una persona, Que lee la palabra, Que ora, Eso, Yo te doy mi palabra, Porque lo he visto, Y en las ambuladas, Y yo digo, A mi papá, Que tú, Porque le pega bien duro, Y yo digo, ¿Cómo puede leer? Hay veces que me levanto, Y me he quedado dormida, Y no un día, Me he estado, En una situación médica, O porque vamos, De fin de semana, Yo me levanto, En la madrugada, Y este, Hombre está lleno, A la madrugada, Hasta ahora, Y no una vez, Dos veces, Él, Él me frustró, Todas mis mañanas, Todas mis mañanas, Y me las frustró, Él oraba en un lugar, Donde su voz, Viajaba por los ductos, De la calefacción, Y el ducto, De la calefacción, Pegaba aquí, En la cura, En la cura, Un lugar donde estaba, La rinoada, De mi cama, Así, Y en la mañana, Pasaba a escuchar, Y le, 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 Padre, Padre, Padre celestial, Estoy delante, Habiendo presencia, Alabándote, Glorificándote, Mi alma te alaba, Señor, Y aparecía que te iba a bajar, Y aparecía que te iba a bajar, Él diciendo, Después de la tormenta, Viene la carne, Y lo empezaba, E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e, Algo que me daba, Un poquito de consuelo, Es que decía, Bendice a mi hijo, No se ni el de cerró, Está bien, Decía, Está bien, Te la voy a pasar hasta ahí, Y le, pero escucha la idea de Dios es que ames al papá a pesar de sus exigencias escucha todos quieren el beneficio ¿verdad? todos quieren el beneficio todos quieren ser parte del equipo pero muy pocos queremos acceder a lo nuevo de Dios y lo único que puedes la única manera que vas a poder alcanzar lo nuevo de Dios es el único miedo te fijas los hombres como traen el carrito un carrito de supermercado yendo de una cubeta y una cuita y luego traen dos perros detrás de ellos y quien sabe como le hacen pero tienen para mantenerse a él y mantener todavía dos perros que lo siguen y luego se estacionan debajo de los puentes y luego se lo explico y son muy celosos de sus cosas son muy celosos y luego todas las mañanas doblan el tendinito lo amarran y se lo cuelgan así como en la serie de Tom Cook traen sus cartoncitos bien acomodaditos en el carrito cartón uno cartón ahí se usa la esponjosidad del cartoncito y son tan cuidadosos de sus cosas ya tienen el cuente indicado y ya nadie se mete con ese cuacito porque te metes acá debajo del cuente que ya ya viene usuario y te va y se encariñan con esas con esas cosas iglesia a nosotros nos pasa lo mismo hay veces que nos encariñamos tanto con esas cosas con nuestras historias con nuestros padecimientos que no nos queremos soltarnos atesorados las malas experiencias ahí las tengo y no las quiero soltar y no puedo tomar con miedo de Dios porque no quiero dejarlo viejo que pregunta tan cruel le hace a Jesús no quiere ser sano quiere ser sano o sea que pregunta Jesús pero Jesús es experto en hacer preguntas ¿sabes que hay personas que no quieren dejar su antiguo vida? por eso Jesús les pregunta ¿vendaderamente quiere ser sano? yo estoy en prisión de los 18 a los 21 y estoy volviendo a otro baño porque mi cruceza me dio un restaurante me tomó mi razón y me volvió a encerrar otro baño por desobediencia mi segundo arresto en Estados Unidos no fue por algo ilícito en sí pero sí por volver a Estados Unidos en el siglo XXI ¿sí me explico? pero déjame decirte algo yo conocí gente en la prisión que salían que salían de la prisión se metían a un walmart agarraban una tele y se salían caminando por mí para que los arrestaran y los volvieran a encerrar porque el rumbo era más cómodo que el desafío habíamos unos que prefirimos conservar el estado de mentir de sacados porque el salir de tu estado va a requerir obediencia va a requerir responsabilidad va a requerir tomar decisiones significativas para que tu vida no vuelva a ser la misma y para eso te quiero dar unas te quiero invitar a que decidas tres cosas en esta noche rápidamente deberás decidir esta noche si quieres decidir salir de tu estado 38 años en la casa de la misericordia hermano puedes tener 38 años congregándote y no tienes estancado en las situaciones porque te ha resultado más cómodo caminar por la situación te acuestas que tomar decisiones que cambien y definan tu destino para siempre 38 años es poco para personas que se congregan en el lugar correcto con la actitud incorrecta hermanos hermanos y el hermano quien envejeció y tan buena hermano que era y dice la esposa si no no hay un padre apuroso y dedicado y dice a los hijos si venía la iglesia que es importante y no dejamos un legado de merece que trascendiera después después de nosotros quieres salir del estado quieres quieres salir de esas de esas zonas donde tú sabes bien que no deberías estar lo primero es decir yo quiero salir de los estanques en los que he atorado por mucho tiempo yo delante de Dios lo digo en esta noche yo quiero salir de esas zonas de esta camión y si tú quieres salir de un amigo que levantes tu mano y digas quiero salir de mi estanco digo así quiero salir de mi estanco cueste lo que cueste una vez más iglesia quiero salir de mi estanco cueste lo que cueste aleluya aleluya hay ángeles en este lugar hay ángeles en este lugar el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y quiere confirmar en tu corazón las palabras que estás diciendo estas palabras que acabas de declarar van a marcar tu destino van a marcar y van a definir tu eternidad número 2 número 2 déjate ocuparte a la víctima deberás decidir dejar decidir por miseración de ti mismo porque Dios no trabaja con víctimas porque la víctima jamás será culpable de nada siempre tendrá algo o alguien a quien culpar de su situación número 1 dejar desear salir de tu estanco desearlo en tu corazón número 2 deja de jugar el papel de víctima deja de estar en ese estado de autoconmiseración una víctima jamás será responsable de sus actos y por consecuencia alguien que jamás se hace responsable de sus actos jamás se arrepentirá y la consecuencia de no arrepentirte es seguir caminando siempre en la misma dirección arrepentimiento es cambio de mente y cambio de rumbo arrepentimiento es yo me dirigí hacia allá pero ahora voy caminando completamente al lado opuesto o en dirección contraria deja de culpar a tu tu niñez deja de culpar a tu padre a tu madre deja de culpar el abandono deja de culpar a la pobreza deja de culpar la falta de educación deja de culpar deja de culpar al gobierno deja de culpar al gobierno porque vas a estar mejor con ya sabes quién tú vas a estar mejor con ya sabes quién de quién estoy hablando del que hace misericordia no me digas el nombre del político lo escondieron en un eslogan y ustedes no escondemos el nombre de nuestro señor se llama jesús jesús de nazaret jesús de nazaret jesús de nazaret se llama de tu ceguera que le esté interesado que seas testimonio de su belleza de su realeza de su poder de su profesión de su sanidad pero no vendrás hasta que le sea una experiencia nueva pues que le cueste tomar decisiones que vayan más allá de pasar a andar y sentir bonito y de aquellas personas que lleguen a su casa y de aquella mujer que llegue a su casa y de ella tiene razón hijo tienes razón esposo mío he sido obstinado y rebelde y me he escondido detrás de una religión pero de hoy en día te digo que te voy a amar y te voy a honrar y te voy a atender y te voy a demostrar que el amor que siento por ti es verdadero porque el señor me lo puso en mi vida y el señor a ti lo siento es verdadero ve y busca a tu hijo y dile sabes que reconozco que yo he sido parte de ese problema que tú has acarreado porque en su momento reuní corregirte para no para no perderte pero le he dado cuenta que al final terminé perdiéndote y me amo responsable y hoy te digo que reconozco mi error y quiero demostrarte que soy el padre que Dios pensó para ti porque te amo hijo porque eres mi siguiente porque voy a ver la obra de mi señor realizándose en ti y en la vida de tus hijos de mis hijos hasta que tome acciones que verdaderamente hagan siemblar la vida de nuestros amados vamos último gracias a Dios dijeron al curso última escucharé datos de Jesús no voy a oír a Jesús escuchar escuchar para obedecer es muy diferente a oír cuando se dice amén escucho para obedecer es muy diferente a oír escuchar escuchar y obedecer para requerir te entrega para requerir negarte a ti mismo pero el único resultado va a ser que te vas a levantar y vas a caminar y vas a caminar de acuerdo a la palabra que escuchas escucha que Jesús en esta noche te está hablando y te está desafiando a que a pesar del tiempo que vives en la misma situación tu vida a partir de hoy será diferente debes decidir escuchar a Jesús esta noche si alguien nos enseñó a no sentir lástima de sí mismo por Jesús nosotros lo recibimos por herencia amable saqué un ciclo chamándome más de las tareas y tú dices chico pobrecito amable caí porque el nabal iba de la barba ay pobrecito 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 desde mi escuchaste el pobrecito y esa declaración marcó su margen cuando Jesús me dijo voy a entrar a Rosalía y voy a ser aprendido voy a ser porque me van a apresar y me van a martirizar por causa de de esta humanidad es necesario se le acercó Pedro y le dijo oh pobrecito pobrecito que nunca te aconfesca tan juzga y Jesús le respondió apártate de aquí satanás porque me eres estorbo porque tú consideras las cosas desde la perspectiva de los hombres y no desde la perspectiva de Dios no le dijo es cierto no le buscamos los golpes y cosas porque recibió herencia por la relación que estableció con el Padre también es así que en el Evangelio de Juan dice hey yo pongo mi vida una vida toma y yo decidí entregarla y la puedo entregar cuando quiera y la puedo tomar de regreso si quiero pero tengo un mandamiento de instrucción de mi Padre Padre si es posible pase de mí esta copa Padre imagínate nuestro Padre se le está diciendo que es un hijo a punto de completar la visión ahora sí Dios ya vente por acá ya le batallaste mucho y todo lo que se avecina es perdido Dios le dijo desde un principio esto va a ser difícil y el hijo dijo agencia de un cuerpo porque voy por ellos él no tenía que pedirle autorización al Padre le estaba transmitiendo su sentir su pesar pero él desde antes de venir a esta tierra el Padre le dijo en el momento que tú quieras abortar la visión considera lo hecho es tu decisión lo único que mi cuerpo del que se manía expresó su sentir porque había un lazo de confianza él sabía lo que tenía que completar aquí tan es así que unas horas después estaba diciéndole Padre en tus manos se comió mi espíritu me siento abandonado por ti pero en tus manos se comió mi espíritu jamás dijo desechado de mí el papá que me mandó a cumplir esta visión y él se quedó en abuso ahí en el rojo pobrecito de mí aquí estoy el Espíritu Santo ya te habló en esta noche no necesito agregarle más vamos a poner los últimos claros solamente deberás obedecer la voz de Jesús obedece y levántate en esta noche levántate como un nuevo hombre como un nuevo hijo de Dios porque cuando este hombre le escuchó la indicación de Jesús que le dijo levántate le dijo va como va y se levantó y caminó hermano tenía músculos que no se habían usado por 38 años ligamentos tendones veniscos tenía una estructura con huesos suecos torcidos porque no se habían usado por muchos años pero no se levantó en base a su condición actual sino a la palabra que decidió obedecer y tú te vas a levantar y vas a empezar a caminar y vas a hacer un milagro para los que están cerca de ti obedece la palabra y después le dijo toma tu lecho llévatelo ¿sabes qué significaba el lecho? su seguridad el lecho representaba su provisión su recurso porque gracias a ese lecho alguien de cuando y cuando se dignaba de dar algo para que él comiera lo único que tenía era su lecho y Jesús le dijo despréndete de lo que consideras tu provisión porque yo voy a ser tu porción despréndete de lo que consideras tu provisión porque él va a ser tu porción ¿y sabes qué significa porción? es lo único que tienes es lo único es todo lo que tienes pero es todo lo que necesitas porque no necesitas más que su presencia ¿de qué le serviría un mundo si ganara todo el mundo y perdiera su bala? esta palabra es para los que están en el reino ¿de qué le serviría un pastor a ganar toda la ciudad si su alma se pierde? no eres el único que que de cuando un cuarto se recuerda sus estados de soledad de tristeza sus experiencias y no quiero no quiero hacer menos tu dolor probablemente hay alguien aquí que ha tenido experiencias amadas y no significa que a Dios no les importa porque son importantes pero no te puedes quedar ahí no te puedes quedar ahí no estoy menospreciando las situaciones que has vivido pero no puedes permanecer en la iglesia no te permitas eso cuando Josué había muerto a Moisés Josué se quedó lamentándose por la muerte de aquel gran día y me dijo Josué no te quedes ahí levántate camina aquí al pueblo y sé valiente expuérstate pero ya no te quedes secuestrado porque no vas a prosperar Samuel se quedó llorando por Saúl es guapo tan grande tan fuerte señor dice Samuel por favor ya no te quedas ahí yo ya escogí un nuevo rey levántate y ve y bújelo Pedro te negué te negué te traicioné tres veces te negué no tengo derecho Jesús le dijo por favor si yo sé que me amas no te quedes ahí levántate porque tienes muchos hermanos aquí a fin de cuentas vas a participar de mi vida y de mi muerte algún día te va a dotar mi vida lo que yo viví y si uno los deuditos cuentan que fue crucificado por favor probablemente su muerte fue más dolorosa toma tu pecho toma tu pecho y levántate vas a tener miedo cosas que consideras muy importantes probablemente vas a tener que borrar los tres contactos del celular no sabes a lo que me refiero probablemente vas a tener que tomar esa gana de recuerdos que tienes ahí escondidos en tu casa que solamente tú sabes probablemente vas a tener que borrar algunas aplicaciones que te conectan con un mundo oscuro vas a tener que quemar naves vas a tener que cancelar probablemente relaciones que te conducen a un a un lugar de estancamiento a una condición de estancamiento vas a tener que dejar amistades aunque el día de mañana puedas hacer su rescate escúchame porque no ustedes no sentimos gracias 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 gracias